Por eso hermano querido, si quieres vivir una vida plena, no te preguntes, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hay gente que se pasa la vida haciéndose la misma pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y solo en la medida en que tú le permitas a Dios mostrarte el camino de tu vida, solo podrás vivir una vida plena, porque vas a caminar en los designios de Dios y en los propósitos de Dios. Voy a terminar contándoles una historia de una pareja. Escúchame. Tengo una pareja, padres de cinco niños, una relación normal, de vez en cuando peleas como toda pareja, el marido muy entregado al trabajo, poco tiempo para compartir con sus hijos, con la mujer para salir de vacaciones. Un día el hombre tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Se sintió conmovido y tocado por esa palabra. El hombre sorprendió a la mujer con unas vacaciones. Se fueron una semana de vacaciones a un lugar de descanso. La mujer unos días antes había ido a visitar al doctor. En aquellas vacaciones el hombre era un hombre completamente diferente. Era tierno, lleno de gracia, lleno de amor, con ternura para su esposa, para sus hijos. Era un hombre totalmente cambiado. La mujer estaba sorprendida, al igual que los hijos. Poco antes de regresar, la mujer lo confronta y le dice, antes de que regresemos a casa, yo quiero que me respondas y me digas la verdad. Yo sé que fui a ver al médico hace poco y he visto un cambio en tu vida. Dime, el doctor te llamó y te dijo que me voy a morir. Y el hombre le dice, mi amor, no, no es que tú te vas a morir. No es que yo he conocido a Cristo Jesús y he comenzado a morir. No es que tú te vas a morir. Es que yo he conocido a Cristo Jesús y he comenzado a morir. No dejes que se mueran tus hijos. Que se muera tu relación. Que se muera el gran amor de tu vida. Para darte cuenta de lo que has perdido. Hoy puedes comenzar a vivir. Si tan solo, absentes, la vida nueva, en abundancia, que Cristo te ofrece en el día de hoy. Si estás listo para esa vida, colócate de tiempo que quiero orar contigo, por favor. Si te va a dar atención a este momento, por favor. Yo quisiera preguntarte. Yo quisiera preguntarte. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.